Y en séptimo lugar, consolidar la patria grande. Por eso desde aquí envío un saludo de unión y de liberación a los pueblos de la CELAT que se van a reunir en Argentina. Hoy el presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández anunciaron que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. Independencia, unión y liberación de América Latina y del Caribe. Gracias.